que está abierta esa tesorera que viene a decir que ha oído, con lo cual tú si quieres abrir una causa tienes que poner prueba, entonces para esa causa todavía no ha aportado ninguna prueba esto estaba relatando en función de otro tema que es la financiación de Podemos y a partir de ahí saca de otro lado, saca de otro lado, saca de otro tema porque como estos no son chauchescos sino que son demócratas lo que no puede ser es que evitamos una confusión, ala, caminito del supremo ¿qué hago yo ahora, Almudena, me callo? ¿por qué me interrumpes? pero yo lo hago con mucho estilo, vale, guay, te compramos el glamour en cualquier caso lo que no se puede es confundir, o sea, esa señora estaba testificando por otra causa y ya de paso dice, he oído que, entonces para abrir una causa tienes primero que aportar las pruebas diferentes que los de los trajes de CAMS que ha salido ocho veces absuelto no quieran ver lo que ve toda España pues es que tiene mucha guasa, es una ceguera ideológica de verdad Almudena, en el caso de CAMS, el caso era los trajes de CAMS para que estudiemos este caso, la señora Montero tendremos que ver la causa de un alto cargo haciendo las funciones de guardería pues si se abre esa causa y está abierta, pues se verá A ver, yo creo que aquí hay dos cuestiones Cuidado también, yo te voy a decir una cosa Es confundir el deseo con la realidad y el deseo es que, ¿creéis que habrá ya una causa? Que no te lo que... Tiene muchos rebotados de Podemos El deseo, no hay ningún deseo, yo lo que digo es que si Isabel Díaz Ayuso se descubriera que mete a alguien en su gabinete para que le cuiden al niño habría que oíros que no te lo que sea, que no te lo que sea